Varios comerciantes de la Central de Alimentos de Corabastos, en Bogotá, se trasladaron a una de las sedes de los restaurantes de Pedro González, conocido como Don Gediondo. Las personas se instalaron en uno de los restaurantes y le pidieron, con pancartas en mano, que pague sus deudas. El humorista decidió responderle a través de uno de los programas de Caracol Radio, en donde él labora. Según dijo, él sí les va a pagar a las personas que les debe. A todos le vamos a pagar hasta el último peso. Estamos esperando que la superintendencia nos diga en qué momento debemos empezar a pagar, aseguró el humorista. En enero de 2020, la superintendencia de sociedades admitió en proceso de reorganización empresarial a la sociedad Don Gediondo Sopitas y Parrilla SAS, después que su socio fundador Pedro González admitiera que tiene grandes inconvenientes para continuar funcionando. El famoso humorista Pedro González, quien con su personaje Don Gediondo logró crear una cadena de restaurantes, afirmó entonces que su modelo de negocio se ha visto amenazado por varios factores, entre ellos, el rápido crecimiento que tuvo la cadena y los costos de funcionamiento. A partir de junio nos darán las fechas para pagarle a los proveedores, la situación después de la pandemia ha mejorado, fue un momento muy duro, agregó el humorista al programa de las 10 AM de la cadena radial en la que él trabaja. González recordó que su cadena de restaurantes se sometió a un proceso administrativo tras las dificultades sufridas. En 2020 se anunció que los locales de Don Gediondo Sopas y Parrilla entrarían en un proceso de reorganización administrativa que incluía cerrar siete restaurantes en Bogotá, Cartagena y Santa Marta, así como el despido del 10% de su nómina actual de empleados. La empresa cometió la osadía de crecer muy rápido, entonces en menos de 15 años ya habíamos abierto como 60 puntos, algunos de ellos no eran rentables y se cerraron. Y esa es parte de la causa de la reestructuración, explicó González en este momento. Ahora, en 2022, explicó González en la citada emisora que están esperando instrucciones para pagar sus deudas. Según dijo, él tiene 35 restaurantes actualmente y uno más en Miami, Estados Unidos. Había más, pero hubo que cerrar unos cinco puntos. Quedaron 35 a nivel nacional. No son trabajadores, son comerciantes que trabajan con uno de nuestros proveedores. Proveedores de la sabana es el del caso de las personas que están reclamando y entonces el gobierno, a través de la superintendencia, dice cuando se les puede pagar. Eso va en orden, primero los impuestos. El segundo ítem es la nómina de empleados y de tercero van los proveedores, explicó. El dinero está, pero no podemos infringir la ley, agregó Pedro González. La situación después de la pandemia ha mejorado. Nunca hubiéramos querido llegar a deberles, pero son las cosas de la vida, enfatizó.